aquí estoy en atillo cocina castillo desde atillo porque estamos recogiendo bueno estas no están están listas pero mira las almendritas aquí en el árbol del almendro el árbol del almendro que tenemos las almendras que es el fruto pero éstas no están tengo que estar buscando las que están en el piso así y en cocina castillo hoy vamos a hacer desde atillo un dulce de almendras tenemos a juan que nos dio la receta quédate con nosotros porque mira lo que tenemos vamos a hacer dulce de almendras dulce de almendras la machaca la calienta en un sartén la lava la calienta cuando se esté secando que ya tú veas vuelve a poner un sedazo la limpia después el proceso viene y la coge la ponen en agua una vaso de agua le pone el azúcar le pone de canela y le echa vainilla blanca y eso va velando lo que vaya tomando una va empezando tiene que esperar que espese bien pesa cuando saca la cuchara silva ella se va mirando que se va como pecando si la coge muy mojada no te va a salir como quiere tiene que esperar que esté bien sequecito y con una cuchara lo va sacándola de la otra cuchara y la va acomodándola siempre el paje tiene que estar húmedo para cuando usted sabe que eso ese dulce de ahí ese dulce salga como si fuera un dulce como si fuera la cuca ok y así te sale y ahí está el dulcecito hechicito entonces canela agua vainilla y la azúcar y la azúcar porque esto hay que sacarlo de aquí adentro que sacarlo de ahí se vas a comer un dulce riquísimo porque esto está verde esto no sirve tiene que ser aquí al mando de aquí mira desde el patio de puerto rico dulce de almendras donde se vende el dulce de almendras en esta tienda que son los expertos en este dulce me dijeron que lo que tenían era mezclado ahora se los estoy con usted aquí en los dulces de sandra esta es la única gente que vende dulce de almendras y mira lo que me pasó llegué muy tarde es que se lo llevan todos se llevan algunas veces hasta la caja para allá afuera completa y yo que quería enseñarles el dulcecito puro de almendras pero bueno aquí hay aquí hay una solución que tenemos aquí tenemos mira duro con almendras esto tenemos blandito con piña blandito solo y duro solo y también vendemos también de cereza de cereza pero se lo llevan de una también eso tiene que venir temprano aquí a las 10 de la mañana mira es la almendrita aquí las almendritas si es de coco y almendra por ni modo es lo que es verdad para adelante y lo mucho trabajo que da sacarla sí exactamente ese es el asunto que da muchísimo trabajo sacarla pero bueno como dicen a todo el mundo le gusta el huey está acá verdad y a todo el mundo le gusta la almendra está acá y eso se vende como pan caliente gracias a usted mira aquí en piñones los dulces de sandra sandra gracias por visitar cocina castillo mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión